buenas tardes otra vez bienvenidos a mi canal soy andrea en esta ocasión este yo les muestro cómo estoy haciendo esta falda es para una bebé yo más o menos le tomé el ancho a 90 centímetros la verdad ya que lo midan les voy a decir qué tanto tiene de ancho aquí hice lo que son una dos tres cuatro cinco seis son seis vueltas en punto mudo y este que se llama punto de relieve entonces este pues depende el largo que cada quien lo quiera y yo este este punto yo lo hago así este va aquí en el mismo que ya habíamos metido este podemos hacer este así son tres después hago esto es por abajo saco por este lado jalo saco una saco dos y saco dos entonces así va quedando por arriba por arriba y por abajo pero obviamente pues este es el este es el derecho y así así me la voy a llevar con este todo el este todas las vueltas dependen el largo que quiera la la y así me la voy a llevar con la falda ah perdón también se me había olvidado decirles que yo utilicé yo estoy utilizando es lana perdí la perdida así ciertas llama es esta lana es esta lana con chimis o bueno este es jumbo verdad 200 gramos pero este este es del mismo esta es la misma lana este 50 gramos compro la de esta la pequeña bola para eso y como no encontré de las agujas no encontré de las agujas no encontraron las agujas de éstas entonces encontré ésta y bueno yo los compré en parisina no perdón en moda telas que es lo mismo parisina verdad es doble cero o de 2.6 milímetros y ya está pues no tiene propio que éste es como un no sé si será un 5 o algo así necesitaba una silla pero no encontré bueno yo este es el gorro lo termino empecé ayer ayer mismo lo termine igual este es el punto de relieve empecé por aquí le eche lo que son 55 este puntos mudos para la cadenita y después empecé haciendo esto donde solamente donde eche donde eche 12 donde eche éste 12 puntos los primeros 12 los primeros fueron 12 y así aumentando este bueno este si quieren ver cómo se hace voy a hacer otro terminando la falda y ya les muestro cómo se hace es muy fácil y rápido mira esta es la flor que le hice lo termine en unos segundos digo yo bueno pues les voy a este a mostrar cuando ya la haya terminado mi banda para que vean cómo me ha quedado con el punto este de relieve que le voy haciendo y igual yo espero les guste les guste mi canal visita no vean los vídeos si les gusta un dedito arriba y bueno me despido nos vemos en el próximo vídeo bailos suscríbanse